Bueno, invitación a mañana, hay que tomar del pelo de vez en cuando, dejarla del protocolo pues tan limitante, hay que subir de nivel, por eso llega el otoño, en el otoño todo sube de nivel, cambiemos un poquito, usted no se siente mal viviendo en la misma rutina, en el mismo conformismo, en la misma aceptación, en decir, pues si, yo me quedo así, ya, fue lo que me correspondió en esta vida, eso es pura carreta. Conozco una muy buena amiga, jefe, instrumentadora, jefe de cirugía, instrumentadora, una mujer muy echada para adelante, que iba a comprar un computador de segunda, y un día se dijo, no, ¿cuál es? Yo quiero uno nuevo, me merezco uno nuevo, y se compró uno nuevo. Y eso le dio suficiente fuerza para decir, es que así funciona subir de nivel, me compro mi computador, ya dejo de pagar taxi, dejo de pagar Transmilenio, me compro mi carro, no hay plata, yo busco donde sea. Y ahora ya tiene un proyecto de vida. Así funciona este mundo, cuando subimos de nivel, cuando damos un paso más, cuando avanzamos, cuando queremos cambiar. Cuando usted con un millón de pesos monta un negocio, y se esfuerza por sembrarlo, por cultivarlo, por cuidarlo, y esa es la mejor época de esa hora, en el otoño. Quizá el niño que nace sin brazos y sin piernas, no puede construir para sí mismo, unos brazos y unas piernas, pero con sus labios y su cerebro, le puede decir al biomecánico, qué elementos son los que necesita, para que él se las construya. Entonces el uno va de la mano con el otro. Eso es subir de nivel. Subir de nivel es mirar alternativas y opciones. El sábado voy a hablar sobre carreras, voy a hablar sobre técnicas o rituales para que les vaya bien en el estudio, y voy a tocar el tema que siempre he tocado. Con todo respeto, saludo a todos los amigos desconocidos que se encuentran en la cárcel. No solamente en el Buen Pastor, las niñas que se encuentran privadas de la libertad en el Buen Pastor, sino toda la gente que está en la cárcel. Y vuelvo y me hago una pregunta, ¿no? Ante los últimos eventos, uno se hace una pregunta muy extraña. Si pudiéramos coger los diplomas de todas estas personas que están en la cárcel, y más los últimos que han llegado a la cárcel, y colocáramos esos diplomas en una puerta, fulano de tal, tiene tales diplomas de tales universidades, fulano de tal, tiene tales diplomas de tales universidades, es porque la universidad es mala, porque todos estuvieron allá. La universidad no hace al profesional. El profesional se hace, sin importar donde estudie. Y hay una cosa muy importante, y esto lo vamos a hablar el sábado, en la tertulia del sábado, se llama Ética y Valores. Pero qué lástima, que mucha gente estudió en las mismas universidades. Tenán, ¿no? Eso no es subir de nivel, eso es bajar de nivel. Las universidades deberían colocar una cintica violeta, ¿no?, en el escudo, donde digan, hombre, uno da lo mejor, pero la gente en su libertad hace lo peor. Bueno, ese es el tema. Mañana invitación para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia, suba de nivel, busque alternativas, busque opciones, proyectese una nueva vida. Comienza la llegada del otoño, el otoño es el final del año, pilas a todo el mundo, recuerde la frase cruel, terrible, que se repetirá el día que se muera. Lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Cuando las personas se agravan, se enferman y están en el hospital, y como le acaba de pasar al cantante Yo Arroyo, cuando uno está en el hospital y ve que ya no puede hacer nada y que las posibilidades de salir del hospital son mínimas, y está en la camilla ya y llegan los médicos y todo el cuento, entonces uno mira qué fue lo que le quedó por hacer. Y uno dice, hombre, yo tuviese una semanita más. Bueno, ahí está donde dice la frase, lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Por eso, pilas, mañana todo el mundo a Wicca, bueno, no todo el mundo, mis buenos oyentes, mis buenos amigos, mañana a Wicca, full regalos. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirles que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, dulces sueños, feliz noche, nos vemos mañana. Chao.